Por tercera vez en el Día Nacional del Policía se va a hacer el Duatlón del Día Nacional. Realmente ustedes saben que por ahí no es tan fácil organizar algo así, y ha costado mucho y sigue costando, pero con el aporte de tanta gente, si Dios quiere, se va a hacer factible esto el día sábado. Se ha extendido invitación a toda la provincia, también a otras provincias. Nos han confirmado, por lo menos nuestros camaradas de distintos lugares como Bariloche, Cipoleti, Roca, Cervantes, Lamarque, Chulechuel, y como seguro que algunos van a llegar a último momento, la presencia, con muchísimo esfuerzo también el personal policial, pero también agradeciendo a la jefatura la autorización de que este personal se mueva y que pueda llegar acá a Viedma. El objetivo principal de este Duatlón es motivar y incentivar al personal policial a que pueda hacer, a que haga actividad física. Así que bueno, ese es nuestro principal objetivo. Y bueno, para temas de organización, vamos a respetar bien los horarios, el horario de inscripción en el cóndor va a ser de 10 a 13.30, 14.30 vamos a hacer la charla técnica y a las 15 puntual vamos a estar largando. Categorías, va a haber categorías interfuerza y libres, individual y posta. Dentro de las individuales van a ir de 10 en 10, por un lado la interfuerza y por otro lado libres, y dentro de la posta es hasta 70 años y de 71 años en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!